Somos novios, pues los dos sentimos mucho amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Y hasta veces sin sentido y sin razón nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Me has cambiado, sigues siendo tú Y yo sigo igual que siempre Enseguida te reconocí Fue un latido diferente Seré que tanto tiempo Apenas nos pasó Solo pasó por dentro Como siempre Como ayer Tú me sorriré Como más me quieres Como niños Sin saber qué hacer Una copa Un café Tú mirando Tú mirando Yo mírame Como siempre Igual que aquella vez Tú que cuentas Yo cómo estás Tú me encantas Tú me encantas Me encantas Siéntate a mi lado Hablemos un momento Tengo algo que decirte Que tú debes saber Es cierto que te amaba y ahora me arrepiento Pero el amor se escapa y nunca devolver No quiero que te alfandes pensando que tal vez Tendré que te quedes a mi lado Guardemos el recuerdo de la primera vez Del amor que ambos hemos dado Para que sea Dios vida mía Y que estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti algún día Para decir adiós solo tienes que decirlo Para decir adiós vida mía Y que estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti algún día Para decir adiós solo tienes que decirlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!